hola a todos yo soy alex de infinity comics la tienda de cómics del centro de madrid bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo vuelvo otra vez al unboxing o sea hacía como un mes yo creo que de mediados de diciembre que no hacía uno ya que si ni me acuerdo cómo se hacía esto o sea esto como era saco cosas de cajas no me las enseño tengo que recordar cómo se hacía estas cosas pero a ver ahora en serio bueno esta semana salen mogollón de novedades a enero es enero y las empresas y las editoriales saben que estamos en plena cuesta de enero con lo cual pues eso sacan todo lo más tarde posible pero claro el problema cuál es que sacan todas a la vez o sea no es que diga bueno un poco escano a todas parece que se ha puesto de acuerdo y sacan básicamente el grueso de todas las novedades esta semana con lo cual dices hombre está muy bien que me lo pongas al final de mes y tal pero ostras es todo de golpe así que bueno tenemos un montón pues cc el martes planeta miércoles en milky way miércoles y brea panini activar y jueves norma otra vez viernes más que me olvido así que bueno tengo mogollón de lo que hablar ya sabéis que de todo lo que hablo está en nuestra página web en infiniticomates punto es y en la tienda evidentemente si entráis ahora está en reservas o en novedades pero bueno está todo en nuestra página web y aquí en cuanto que salga a la venta y como es mucho comienzo ya bueno pues comenzamos como siempre recuerdo a los nuevos del canal de que no saco todo lo que sale a la venta sino que saco traigo alguna caja de las que sacan porque no puedo tener método para atrás así que bueno cojo algo y aleatoriamente selecciono y lo que no saque como siempre digo está nuestra página web o la tienda así que bueno tengo dos cajitas una aquí en la mesa y otra en el suelo que ahora subiré pero como son muchas cosas digo esta vez traigo dos que sólo tengo una caja esta vez traigo dos a ver por ejemplo aquí tengo tomos de escuadrón suicida a por el joker esto es formato de este grandote como sacan ahora en este formato black label aquí tenéis la contraportada esto para hacer tres números y esto me llamó la atención porque aquí el que lidera el escuadrón suicida es capucha roja que que todos creen que mató el joker en su día que lidera a bueno al equipo de turno a la fuerza x bueno como siempre con harley queen y demás villanos al lado vamos a ver el dibujo esto era de malef malef hombre esto tiene que ser pepino tenemos la mítica imagen de batman y robin cuando muere robin a manos del joker en la muerte de la familia y bueno la verdad que esto me llama mucho la atención black label tres tomitos jason todd ahí contra el joker con escuadrón suicida no sé bueno guay además este formato es verdad que tan grandote mira que se le viene o sea mira que da gusto verlo así así que bueno nueva serie nueva serie que comienza de el escuadrón suicida a por el joker vamos allá con tomos de injustice justice tomo 9 9 de no sé o sea esto van a ser 20 22 si no me equivoco sabéis colección que damos mucho la turra por aquí que ahora por cierto si no me equivoco está en la web de cc agotado me imagino que lo van a reprimir el tomo 1 tenemos todavía unos en la tienda que los estoy viendo por ahí en la estantería ya sabéis que no me gusta generar aquí la ansiedad es un número 1 que lo lógico es que se reimprima y salga más pero bueno que si queréis el 1 actualmente tenemos y está por aquí aprovecho a ver que esto no es un coleccionable salvat esto es un coleccionable propio que ya sabéis que cc saca mucho de los salvat que en marzo ya lo diremos más veces en el canal tendremos por parte de c salvat la edición hasta que sacan ahora de fairy tale en kioscos la grandota esta y luego también el coleccionable de ultimate de marvel que también lo tendremos a partir de marzo con lo cual sigue esa unión con salvat que comenzar eso en marzo pero bueno aquí tenemos ya el tomo 9 de injustice a ver el tomo 1 de hellblazer john constantine sabéis que este es el nuevo formato es la nueva edición en la que cc con el sello black label si no me equivoco si aquí abajo pues para sacar todo hellblazer si no me equivoco es el tomo 1 de veintitantos porque sabéis que es una es un personaje con muchos autores atrás con muchos equipos creativos y aquí digamos que están solo numerados 1 2 3 4 aquí no va a ir como por autores como la anterior edición así que aquí tenéis tapadura tamaño como el de injustice en ese formato no es un jíbaro ni nada es un tamaño normal y bueno aquí comienza la tapa con jimmy delano que veis el dibujo no está de delano sino que ya me ligue si esto era de delano y bueno como veréis evidentemente el dibujo aquí es más clásico para los para los sectores más nuevos pero el blazer constantine es historia viva para mí es de lo mejor del cómic de lo mejor del cómic de vértigo ahora black label con lo cual bueno dentro de la capacidad económica que cada uno tenga y pueda hombre pues es una colección que sale ahora un tomo cada dos meses con lo cual bueno ya cada uno ve qué tal puede hacerlo como creo que ya lo dije en el vídeo de las de las novedades igual había mucha gente que quería hacerse la anterior colección de el blazer pero le da pereza porque eran muchos tomos y dan pero bueno ahora un tomo cada dos meses bueno pues igual te sale mejor cogerlo así pero bueno nuevo formato nueva edición uno de los mejores cómic de la historia así que bueno yo de luego esto está recomendadísimo a ver continuamos con la nueva edición black label de batman caballero blanco que a mí particularmente me gustaba más la anterior o sea a mí este sello o sea a mí esto de este formato de los de black label de esto que de mitad para abajo salga así como en oscuro y demás no es que me diguste pero tampoco soy especialmente fan o sea me falta color me falta como la portada hacer más viva no sé por qué así que bueno este es el nuevo formato este es el nuevo el lomo no sé si es el mismo así también caro no sé si el lomo cambia yo creo que sí yo ahora también es como el mismo lomo como todos los black label que saca de ccc así que bueno los que no tengáis caballero blanco que decir pues uno de los mejores cómics de batman para mí sinceramente de los últimos años estuvo un nuevo universo creado por son murphy tanto como éste como el siguiente de el tomo 2 que ahora el caballero de no sé cómo carimo no me acuerdo el caballero maldito el caballero maldito o sea pues son cómicas o sea desde luego hay muchísima gente que me pregunta por nunca ha leído batman a veces tiendo a empezar a recomendar a gente leer batman en cómics de los de otros mundos porque es un poco más contenido que empezar con algo tan largo y a la edad que suelo recomendar mucho este y todo el mundo le encanta o sea que si no lo tenéis desde luego es tremendo y por dibujo y por guión es una pasada así que bueno aquí tenéis el nuevo formato bueno nuevo formato casi igual con la nueva portada que cabe un poco esto diría de aquí para abajo de batman caballero blanco ahora que tengo tomos de ex máquina el tomo 1 esto es un pepino y por desgracia es un pepino no leído por mí o sea este tipo de cómic que siempre me querido pillar cuando lo quise hacer estaban agotados ya los primeros tomos todos lados ha salido muy bien de él y tengo un hype bastante alto sinceramente pero bueno si esto se publicó antes en 10 rústicas las primeras rústicas por parte de DC están ya agotadas con lo cual pues no me la he podido empezar a pillar y sale ahora en cinco tomos de etapa dura tenéis como es el tomo al completo esto no es de la continuidad de DC esto era un cómic vértigo en el que nos planteaba que este personaje era el primer superhéroe de la historia pero que con el paso de los tiempos por lo que yo recuerdo se retiraba y se hacía alcalde de nueva york y ahí comienza la aventura real de el cómic esto es de brian bogan imagino que será de por ejemplo saga de por ejemplo y el último hombre de por ejemplo muchísimos cómics más que ha hecho con guionazos así que ahora que esto simplemente me parece también de lo más importante de la semana por supuesto quizá queda un poco tapado por otras cosas quizá por Hellblazer o algo así pero también es un cómicazo por lo que he leído yo digo que a veces no me gusta hablar de lo que no he leído pero es verdad que cuando en todas partes leo muy bien de él pues digo es que estará bueno o sea digo si en todas partes leo que está muy bien y nadie dice nada malo digo pues hombres que será un pepino bueno pues cómic vértigo como igual de los textos de guiones buenos y duros cinco tomos imagino que saldrá no sé si cada dos o cada tres meses pero bueno igual mucho ojo con esto porque muchas ganas de que saliera ya otra vez en este formato y a costa caja con tomitos de el misterio religioso o sea el nuevo tomo de la biblioteca gran morrison que leímos leyó anna la trama en su momento cuando hicimos el vídeo de lo más destacado del mes y si me acuerdo que quiero una trama bastante mega loca mira y me encanta el dibujo por cierto me encanta mi estilo de dibujo además me parece que casa bastante bien con las historias de morrison esto si no me equivoco era la historia de un pueblo en el que se solía representar el misterio religioso que es una forma de contar parte de la historia cristiana otra historia cristiana y al hacerlo al hacer esa esa representación de repente muere el actor que hace como de dios y es esto no deja de ser un thriller tenemos escenas pero a lo morrison o sea un thriller psicológico loco imagino signo aquí ponen aquí pone justo un thriller psicológico un descanso hacia un alucinógeno mundo de culpa y sacrificio de juicio y castigo maravilla así que bueno nueva adquisición para la biblioteca morrison con el misterio religioso y bueno me paso a la segunda caja de cc de las que me traigo para acá y bueno aquí tenemos el primer tomo de 2 1 de 2 de el hombre lobo cómic spin off de invencible ya lo dije que invencible tiene varios spin off y cc comienza este mes con este esto ya se publicó también en españa si no me equivoco encontró volúmenes por parte del planeta puede ser si no me equivoco y bueno tenemos igual aquí a robert kirman con este personaje pues igual superhéroe hombre lobo igual es que esto yo me lo voy a pillar porque ya sabéis que estoy a tope y anillo con invencible a saco con lo cual todo spin off que salga de invencible va a ir a casa seguro con lo cual bueno son estos cómics en los que tampoco he querido saber mucho pero básicamente es un personaje sacado de invencible convertido a superhéroe pese a no querer serlo siendo ese hombre lobo pues que os diga la verdad que me encanta sus guiones me encanta lo que hace o sea que no sé o sea malo no será yo os digo no sé cómo de bueno es podemos hablar luego de escalas de bueno como de bueno puede llegar a ser pero de luego que sus guiones y su nivel me hace confiar y estar tranquilo de que va a hacer un buen cómic ya que no sé si un poquito más de el dibujo por aquí no sé cómo lo estoy enseñando la verdad porque como tengo la caja que en medio no sé si se ve bien el dibujo o no yo confío que sí confío que si todo sea que luego cuando edite el vídeo haya visto que están los comis mal puestos o algo pero yo creo que lo estoy enseñando bien otra página más por aquí para que lo veáis una idea del dibujo creo que hacéis no así que bueno para los que hacéis invencible tenerlo muy en cuenta hay gente a la que no le gusta pillar más allá de lo principal hay gente a la que sí le gusta más así bueno importante dos tomos que van a hacer este hombre lobo de kirman paso a la grapa de nice house on the lake que de luego el otro día sabéis que en el vídeo del top ventas hicimos hablamos o hacía yo una represión sobre la venta de la grapa que luego he visto que me lo han compartido en twitter mencionando lo que decía y bueno pues sigo pensando lo mismo o sea que la grapa cada vez se coge menos por motivos variados por precio porque se gusta ya más otros formatos pero esta en particular esta particular se vende de maravilla estas quedó pues puestos 10 9 8 me acuerdo del top ventas del año pasado habiendo salido el número 1 a finales de año y sin embargo estaba ahí o sea esta grapa verdad que no me está teniendo mucha y muy buena publicidad se hablaba muy bien de la serie antes de que llegara a españa me sigo sin haber leído todavía casi el 2 el 1 me lo he medio leído casi entero y mira que es una grapa pero es que la medio leo y no la he leído del todo pero verdad que esta grapa sí que está vendiendo muy muy bien cierto que hay grapas y grapas y ya también lo decíamos en el vídeo que las miniseries las series contenidas como ésta que ya se sabe que van a ser 12 números la gente las coge más o sea ya acepta una serie que van a ser 20 mil grapas creo que a la gente no pero una serie que son así como 8 6 10 12 sí que tiene más acogida y que tiene más cabida y bueno igual eso también lo saben las editoriales o lo deberían saber a la hora de la venta pero bueno esto pertenece al sello hit house comics cómic de terror 12 numeritos esto es de james tineon cuarto y abro martínez bueno y bueno también super top la verdad tenemos también grapas de batman reptil batman reptil número 3 de 5 o también serie también contenida de sólo 5 numeritos esto va de aparece un nuevo villano el cual hace como siempre sus malvalas fechorías y parece que todo el mundo echa la culpa a batman porque parece o porque se creen que él es el culpable y ya veremos ya veremos qué pasa esto es esto es black label si esto es black label y bueno ahora que esto tiene un dibujote tiene un dibujote que no sé no sé si es apreciado por todos porque es un tipo de dibujo un poco especial pero a mí por lo menos me flipa alucina este tipo de dibujo esto era de liam sharp si no me equivoco si de liam sharp y de garcenis estoy buscando una página que no sé por ejemplo está en este estilo es que me encanta la verdad yo los primeros cómic de batman que me leí siendo pequeño eran de este estilo eran unos que me regaló mi tío era una pasada un cómic más que tengo uno del de yo creo que se ve que se volvió como un vampiro gigante loco y este estilo de dibujo era parecido es que aquí una página que mola un montonazo pero no la voy a mostrar por lo que hay que ya me he comido yo el spoiler y no quiero que también lo hagáis vosotros estoy buscando otra página chuli para mostraros pero bueno os animo a que os hagáis esta serie de luego y si no es ahora la serie en gapa el tomo porque luego bueno un garcenis con liam sharp y esa trama mola bastante así que bueno ya el número 3 de 5 a ver que ya me queda poco porque hay una cosa que está que ha sido la caja de walking dead el tomo 7 de 16 está puesto por aquí o sea que ya hemos pasado el ecuador de la colección serie de la cual creo que en un vídeo de preguntas y respuestas de la que era de estas de que cómic cree que nunca vas a hacer yo ya dije que creo que walking dead y mira que estoy muy a tope con kirman pero no sé qué me ha pasado con walking dead no sé si fue la serie de la televisión que me hastío en su día me arte de ella o que no no sé qué pero la verdad que bueno es un cómic muy bueno de lo que acabó y muy bien valorado por todo el mundo así que bueno séptimo ya de la nueva edición de the walking dead y básicamente esta caja toda la caja que queda de peso es un paquetón plastificado del cual ya he sacado un tomo arriba porque es toda la caja ya y habrá más por ahí de sadman 9 este ya es el antepenúltimo tomo de la colección o sea falta por sacar bueno falta por sacar el 9 bueno 9 que sale esta semana el décimo si no me equivoco sale ya también como el mes que viene y el 11 que es el de los eternos que sale en marzo si no me equivoco así que ya sería este el antepenúltimo número que falta de serie que más este es particularmente gordo este tomo que todos los tomos suelen ser de un de un tamaño variable y este es el de los más gordos más por precio claro si se nota son 352 páginas este es un tomo un gordote aunque no sé si se nota que en el acción el vídeo este bastante gordo así que bueno ya sabéis tengo una guía de lectura que hice de sadman creo que es particularmente sencillo el examen pese a que haya gente que pueda tener algunas dudas por la numeración de algunos tomos de cómo son básicamente del tomo 1 al 10 prácticamente yo luego recomiendo leer obertura y el de muerte y eterno lo puedo leer un poco entre medias cuando quieras a partir de quizás el tomo cuarto pero bueno ya queda poquito para tener completa la nueva edición de la biblioteca sadman con el tomo noveno y bueno con esto termino s c yo digo pues me han quedado mejor unas cosas chulas por mostrar que no enseño pero bueno no me da tiempo dos cajitas y como una caja era todos llenos sadman y un poquito más pues tampoco me da para mucho así que bueno me voy pero volveré como se dice y creo que volveré si no me equivoco con las novedades de planeta y milky way que juegan ambas el miércoles bueno pues sigo con el vídeo nos ha llegado esta mañana ya casi todo de golpe ha llegado planeta ha llegado milky ha llegado panini ha llegado ibrea ha llegado erechi está la entrada de la tienda que me ha entrado casi esta ansiedad medio de ir para atrás he dicho Ana te dejo el marrón me he cogido una caja de cada bueno dos de dos décadas como antes y me he venido para atrás esta mañana creo que voy a estar más tiempo abriendo cajas aquí que haciendo otra cosa porque es que ha sido como voy a digo sale toda la vez y encima nos ha llegado casi toda la vez menos mal que no haya norma porque si no yo hubiera sido el desfase si nos llega a llegar también todas las cajas de Tokyo Revengers y solo leveling y demás verá ha sido una locura así que bueno continúo con orden lógico de salida de la semana planeta milky way sale el miércoles con lo cual comienzo por esas dos y luego continuaré con las otras aquí tengo la caja de planeta vamos a ver que me queda por traer un poco a ver aquí esto vamos ahí a ver por aquí tomos de Buda 3 de 5 si no me equivoco la Buda está en la nueva edición de planeta que por ese proyecto alguien me pasó por discord una foto de alguien que creo que era en noviembre vendía en alguna página de venta de segunda mano los cinco tomos en esta edición que dios pero o sea como como puede ser eso o sea bueno imagino que claro los han robado de los almacenes alguien que trabaja allí se ha llevado pero como puede alguien vender creo que era en noviembre o en diciembre los cinco tomos de esta edición en no sé qué página no entiendo nada en fin también aprovecho discord para deciros que no lo sepa tenemos un servidor de discord en el que se está preguntando quizás que el club de lectura que tenemos ahí aparte de otras cosas sea sobre algo de tezuka así que bueno si queréis apuntar a ello ya sabéis que tenemos abajo el enlace para entrar a nuestro discord y ya paro con el tercero de Buda a ver Magiro Academia 29 esta es la que cuando tenga más hueco después de que ahora ya sabéis que estoy con Black Clover seguramente sea otra que continúe en un futuro o sí que continúe y que siga al día no sé a este paso como parece que ya va a terminar en Japón o que por lo menos ha entrado en el arco final que ya sabemos que a veces cuando entran en el arco final puede significar que se bajó hasta tres años más de publicación pero bueno la verdad que casi me dio esta pena porque sin llevarlo tan al día no me creo ya que el manga ya vaya a acabar porque a Deku no le veo ya siendo ese mega héroe que parecía que iba a ser desde un principio pero bueno tomo 20 hemos dicho 29 que me da el espejo aquí y no lo veo bien 29 ya de Magiro Academia mira de Magiro Academia pasó a Crazy Eso que para que no lo sepa creo que ya lo ha dicho en el vídeo pero es del mismo autor que Magiro Academia serie de cinco tomos serie que no tengo claro de qué va o sea animales evidentemente animales y acción y peleitas os enseño un poco del dibujo ya ves que aquí no lo hago tanto porque ya tengo tanto por sacar que no me da tiempo además siempre tengo la sensación de que el manga es un formato más pequeño y en blanco y negro como que en los vídeos no como que no luce igual como que no luce igual de bien cuando es nuestro manga cuando muestro un cómic más grande a color como que no se ve igual pero bueno los que soy muy fan de Magiro y queráis más del autor pues tenéis serie que ya es el tomo tercero de cinco de Crazy Sue. Tomo segundo de One Piece estampida solo son dos evidentemente uno de dos esta película yo yo la fui a ver al cine y está bastante guay la verdad o sea mira que no me suelen gustar los subproductos derivados pero las últimas tres pelis de One Piece o cuatro están bastante bien sinceramente y en esta además en la última escena de la peli se revelaba una cosa bastante importante o sea que convirtió esto no sé si no esto no es canónico yo creo esto no es canon como tal de que pasara el CD pero hay una cosa hay un nombre de un sitio ahora sin clave que de repente se le llama de otro modo al cual estamos acostumbrados a que se llamara y ese nombre que se le vio nuevo pues hombre pues cambia bastante un poco la el parecer de ese sitio o sea es que estoy hablando un poco en clave con cuidado pero bueno ya sabéis estos son más o menos bueno más o menos pseudo pantallazos se ve bastante bien esto no es manga coloreado sino que son imágenes sacadas de la propia película capturadas y puestas en viñetas y bueno la verdad que tengo la sensación de que se ve mejor que algunos que he visto de dragon ball o sea que bueno o sea yo sabes que soy muy fan de One Piece sinceramente no lo he hecho todavía esto no me pide el tomo 1 y el tomo 2 no lo sé pero quién sabe quién sabe quién sabe en fin es que me voy a tener que dar más prisa porque estoy hablando y me estoy dando cuenta que tengo mucho que enseñar y que hablar y me enrollo Haikyuu esto evidentemente me tengo que parar aquí Haikyuu número 4 que no se desinfla el fenómeno Haikyuu todavía o sea yo confío que nunca se desinfle pero de luego todavía es pronto para ello y él todavía muchísima reserva del tomo cuarto así que bueno sabéis quiénes la lleva el día tenemos la gran suerte de qué planeta la saca mensual me alegro de que cada día haya más tendencia creo que soy muy pesado con este tema creo que lo digo mucho pero más tendencia hacia sacar las cosas de un modo rápido Haikyuu no podría salir de otro modo sino que mensual sacan ahora otra vez creo que se llama en castellano llegando a ti que es que minito doke le sacan también a partir de abril mensual sacan no sé cuál también blue lock mensual así que oye bravo por ello ha dicho bueno oye bravo bueno Haikyuu creo que no hace falta que sea ningún dibujo interior así que bueno tomo el cuarto ya a la venta pues mira uno de los fenómenos que pues no entraron en el top ventas del año pero está vendiendo muy bien sinceramente que es hasta ahora o sea no podía ser de otro modo te voy a ver el nombre porque siempre lo digo mal Urasawa es que siempre estoy entre Urasawa y Arakawa Urasawa para mí sinceramente es el mangaka en activo el mejor sinceramente o sea pues lógico que cada obra que saque nueva pues conlleve pues mucha venta ya sabéis que no lo sepa Urasawa sino Urasawa es que quien no sepa la autora de Fullmetal Alchemist es Arakawa y siempre me lío con Arakawa o que es ella y Urasawa que es él pero es que eso me pasa desde toda la vida Urasawa es el autor de Monster, 30 century boys, Pluto, muchas más series muy muy buenas y esta es la nueva además me la he leído hace muy poco no me dio tiempo a meterla en mi último vídeo pero me ha encantado el tomo 1 me ha encantado ella Asa, Asadora me ha encantado el personaje y bueno pues que siga así sinceramente también ha habido mucha reserva a esos tomos además muy bonitos me gusta mucho el color de la portada el lomo el interior bueno venga aquí vamos a enseñar un poquito Asa que se la vea algo vamos a ver una escena por ejemplo te digo manga muy bien al revés manga pero muy bueno y me encuentro la ración doble habitual de Dragon Ball primero comenzamos con los tomos este es el número 14 que se llama Songoku patrullero galáctico o sea ya sabéis que siempre lo digo en los vídeos que no estoy al día con esto con lo cual no tengo muy claro qué es esto de que se haya convertido a Goku en patrullero galáctico o sea no sé muy bien de qué va la vaina pero imagino que esto es el arco de Moro supongo ¿no? aquí aparece ya Moro sí aquí aparece Moro además en modo guapaso así que bueno tomo ya 14 de la super de los tomitos y luego como digo por otra parte aquí están las grapas que esto va más avanzado que los tomos aquí tenemos una y aquí tenemos la otra o sea ambas imagino que son viñetas sacadas del interior aquí tenemos a Goku todavía contra Moro pegándose así que bueno quienes pilláis la serie roja ya sabéis que también estará este mes otra vez otros dos numeritos y esto mira esto lo tengo yo bastantes ganas porque no lo pide en su día y es Opus Opus de Satoshi Kon Satoshi Kon es un grande creo que no tiene tanto nombre como otros pero es un grande del manga y de la animación y Planeta se va a poner a reimprimir entre este mes y el que viene varias de sus obras que ha publicado por aquí en la verdad que me encanta que Planeta haga ese gesto y haga ese movimiento esto es lo que ellos llaman edición trazado que es tapadura o sea esto es no sé por qué hay ciertos autores no sé si por relevancia o por algún formato lo sacan así y de verdad animaros con Satoshi Kon investigar al autor investigar sus obras aparte de lo que yo os diga pero es verdad que es uno de los grandes también autores que me alegro que Planeta otra vez yo creo que Planeta como muchas editoriales sabe que el momento del manga ahora mismo es álgido que es potente y obras que en su día quizás se publicaron y que llegó un público más bajo o menor ahora van a llegar a mucha más gente en su publicación actual así que hace bien en publicar de nuevas obras estos son dos tomitos de Opus y bueno he cambiado la caja a otra porque lo que había ya era similar bueno aquí también lo que me encuentro también es cosas que ya he sacado también esto es nuevo no esto ya lo saco también también lo saco por aquí Dragon Ball Dragon Ball bueno pues igual igual todo se repite mira aquí me encuentro algo también nuevo Tokyo Girls el número 2 también fenómeno bastante grande sinceramente o sea esto se publicitó en España bastantes sitios como no me acuerdo cómo se llama esta serie americana que es de cuatro mujeres en Nueva York es Sex on Nueva York de ahí me ha venido pero bueno como el Sex on Nueva York japonés o en manga o algo así o sea yo no lo he leído me lo empezaba un poco aquí aquí en la tienda como que lo ojé una vez y lo que me llamó la atención de lo que ojé aquí en la tienda es que las letras en los bocadillos son enormes o sea esto planeta lo hace en algunos mangas y no sé por qué y es que la fuente que usan de mayúscula en algunos mangas es gigantesca o sea y aquí me pareció digo ojé al principio el manga porque no sé si me lo voy a pillar lo que al principio y mira por ejemplo es que no sé si es cosa mía pero me da la sensación de que están casi como gritando ¿no? al ser una mayúscula tan tan grande y tan puesta pero no sé es cosa mía ¿eh? ya me diréis si soy yo el toli que soy así pero al principio no sé veo unas mayúsculas demasiado grandes que por cierto me pasó al revés con Geteo Geteo tiene unos bocadillos que no hable en el vídeo último minúsculos con letras minúsculas pero bueno en fin tomo 2 de Tokyo Girls bueno la verdad que esta caja era bastante parecida a la anterior en cuanto a novedades y aquí me encuentro ya lo último que tengo nuevo que estaba la caja llena de cosas parecidas planeta manga planeta manga el número ya vamos por el número 10 que también han cambiado la cadencia a cada dos meses esto era trimestral pero dado la fama que está teniendo y lo guay que está yendo cambia a cada dos meses esto no sé por qué viene esta plastificada no me acuerdo si es que viene ah mira aquí lo pone aquí lo pone más incluye pegatinas no sé si lo veis aquí incluye pegatinas no tengo clara cuáles pegatinas son pero lo incluye y bueno esta vista es la revista en la que planeta desde hace ya bastante tiempo digamos que usa el formato japonés en el que se publican obras de autores españoles de estilo manga esta revista y luego de las más populares están haciendo tomitos con lo cual la verdad que está yendo muy bien para que luego se publiquen tomos así que bueno la verdad que es una bueno creo que es fenomenal y esto vende ahora que bastante bien y sin parar mucho sigo con las novedades de milky way que también son bastantes así que igual tengo otras dos cajitas por aquí vemos cuánta novedad hay y cuánta no hay de novedad así que empiezo por ejemplo con lo que tengo aquí arriba que es blue period el número 10 más que por tanto me encanta esto que estén aquí pintas y tal blue period pues bueno una serie de las que desde luego caso absoluto de serie animada anime que multiplica por no sé cuánto una venta de un manga desde luego o sea yo me parece fenomenal y me encanta la verdad que a veces ya sabéis que a veces creo que lo he dicho en el canal y nunca quiero ser faltón o sea no me parece mal llegar a un manga a través de un anime es verdad que algunas veces he dicho que a veces me da un poco de pena que un medio necesite de otro para vender más a veces parece que el manga de por sí solo no vale sino que tiene que llegar un anime para que eso provoque que la gente coja el manga que está fenomenal que uno puede ver un anime luego conoce por allí y luego llega hasta aquí que es el manga pero también me alegro un montón de que obras sean mucho más conocidas y sean mucho más reconocidas por el público a través de otra obra y que luego lleguen al manga blue period vendía bastante bien muy muy bien pero ahora vende a cholón o sea ya sabéis muchos que ahora hay tomos agotados el 2 el otro creo que están tiradas agotados el 1 lo estuvo un tiempo así que bueno la verdad que me alegra de este multiplicación de la venta de un manga que es muy pero muy bueno a ver aquí tengo tomos de noah of the blue sea 2 sois manga del cual hablé hace yo poquito en mi lectura recientes portadas maravillosa es que esta portada es preciosa vamos tremenda bueno como ya hablé hace poco del vídeo no sé cuánta gente ve lo en vos y que no vea el otro vídeo pero bueno esta es la historia de un transatlántico en el cual digamos que los invitados a ese transatlántico pues digamos son invitados a un festín del cual ellos son parte del festín como tal y bueno como se deriva y centrado toda una familia inicial en otra familia un chico la verdad que bastante guay a mí me moló el terrorcillo que propone y las escenas y guay o sea que bueno un poquito del dibujo para que veis una escena que tampoco sea muy gore para no romper corazones 5 tomos el segundo ya de una serie que me gustó bastante el tomo 1 otro manga que desde luego parece que está elegido el manga bastante bueno aunque no me lo he terminado aún de leer voy tres cuartos de tomo de la verdad sobre las brujas también otro manga que me parece que tiene un diseño de portada y sobre portada también precioso sinceramente este manga ya lo he dicho son tres tomos va de un doctor al que le mandan a buscar un hombre lobo a otro pueblo ese doctor ese chico parece que tuvo un pasado relacionado con el mundo de la magia con odiar la magia con no odiarla con con la brujería no sé me está molando un poquito del dibujo para que lo veis también es un poco rápido y bueno la verdad que también bastante recomendado el dibujo es muy particular tiene un estilo de dibujo muy característico del autor es una batalla muy sutil bastante bonita y para ver tomo bl continuación de otro tomo bl en este caso es restart after going hungry que viene de restart after comeback si no me equivoco así que bueno otro tomo único que viene de otro tomo único intuyo que esto no se puede leer si no se ha leído lo anterior porque esto claro viene de lo de antes así que aquí lo llaman caro secuela así que evidentemente si os mola el bl que sepáis que hay que leerse otro antes que es lo que se ha dicho el que intuyo que se he puesto ya la miniatura por aquí así que bueno vele bonito dejad de lo que se acerca milky con un dibujo muy bonito muy sutiles también muy delicados estoy hoy con la palabra sutil no sé por qué usaremos con mucho sutil no sé por qué tenéis el dibujo así que bueno en el segundo tomo no sé si habrá más de esta serie a veces que uso una palabra un día y ya se me queda creo que usé sutil en el vídeo anterior cuando hablé de la obra de Neil Gaiman que dije que era un terror muy sutil y desde que dije sutil ya lo uso muchas veces no sé no sé cuándo se me irá tomo 8 de happiness sabéis tengo que mirar siempre los nombres de los autores de Suzo Oshimi autor que ahora mismo está ultra hiper de moda sabéis que están sacando milky un mes si un mes no happiness con rastro de sangre del cual siempre digo que más obras en españa la hemos traído en la tienda a raíz de la fama una serie que hace tiempo que no traíamos y que ya que milky ha vuelto a reimprimir dos de los siete tomos la de ciber café a la deriva que es una obra suya que es de los inicios de milky way que cuando milky no era lo que es ahora no era tan conocida y bueno la verdad que es una obra que también tener en cuenta los que sois fan del autor que también existe ya aquí la tenemos completa son siete volúmenes así que bueno quienes queréis completar más al autor os gusta su estilo su dibujo su forma de contar pues tenéis esta en esa otra colección bueno 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 esto no es novedad sino reimpresión pero tomadashi game ha vuelto o sea uno de los mangas que más hemos recomendado en la tienda en infinity comics con diferencia hasta que se agotó hasta que se agotó el tomo 1 2 y 3 y ya sabéis que milky está haciendo nuevas tiradas de tomos agotados este mes tocaba a tomadashi game 1 2 y 3 que también estarán aquí ahora por la caja así que bueno un manga brillante un manga genial un manga de este corte de pues chicos que aparecen en un sitio en un como me he secuestrado si son obligados a hacer un juego entre ellos apostar el dinero frente a la amistad engaños no parece lo que es giros de argumentos sorpresas es un manga de verdad que es muy muy bueno me alegro un montón empezarla de verdad empezarla hay obras con las que no tengo miedo a decir los que la pilléis todos y todas y este es el caso porque es una obra pero muy buena van 16 volúmenes por ahora no lo debe yo creo que quedar mucho por cómo va la trama y de verdad empezarla tengo el tomo 2 que está bien por aquí aquí cerquita en el tomo 2 de tomadashi game otra otra reimpresión de este mes que me alegra mucho que se haya vuelto a reprimir porque llevé un montón de tiempo agotado y es undercarnel esto fue pues yo creo que no sé si fue el primer manga o el segundo manga que me compré yo de milky way cuando comenzaron a publicar milky en españa yo igual fue hasta el primero no sé pero esto salió de sus primeros cinco o seis obras fue este tomo único y es eso sí que puedes decir que es una oda al costumbrismo porque es una oda uy porque es una obra de esta de la que dices tampoco para mucho es una obra súper tranquila súper tranquila súper relajada de la cual ya os digo puede ser que hace no que no me la lea como años y ahora mismo estoy dando a pensar bien en la trama era una mujer que quería reabrir un balneario que tenía con su marido hasta que él desapareció y bueno parece que ya tiene como la constante duda de que él simplemente no la abandonó sino que hay algo más y bueno hay un joven que llegará a su vida para ayudarla con el balneario y quién sabe si algo más eso ya os lo dejo a vosotros que lo adivinéis también es muy sutil también es muy sutil esta obra no pero verdad que sí me gusta mucho el dibujo son de esas obras que me gustan mucho que ocurren en esos pueblitos de Japón de los cuales tantas veces hemos visto películas series leído y de verdad tomito único por mi parte muero encantado a los que os guste este corte de obras de verdad por fin se le imprimió yo diría que por lo menos lleva agotado mínimo dos años mínimo Ander Karen y también en esta caja me encuentro tomos que también se ha vuelto a reimprimir Happiness que no es el otro Happiness que ya he enseñado sino que es una obra anterior que salió aquí de Usumaru Furuya eso es un tomo único de historias cortas de un autor que suelo recomendar bastante y generalmente es el de la música de Marie que para mí su mejor obra y esto es un corte de obras de varias historias cortas cada una de un rollo pero con su dibujo característico y obras hombre pues ya veis la portada un poco obras bajoneras quizás o sea de corte así un poco más tristoncillo pero muy potentes o sea es un autor que siempre cuenta las cosas creo que de un modo diferente y a mí creo que un artista cuando es único cuando lees algo suyo y sabes que sólo él es capaz de contar algo así creo que merece la pena ser leído son obras adultas son obras fuertes son obras más o menos no hay sangre y no hay cenas así de edad pero pero bueno esta obra también me la leí y también fue las primeras que sacó mil que hace muchos años me impactó bastante también y os la recomiendo verdad también a ver por aquí he tenido que dar un corte porque he visto páginas con desnudos y oye que a mí no me importa pero que a ver si youtube luego me lo va aquí a acapar porque el algoritmo intuye algo y no quiero así que bueno aquí tenéis de otra vez el tomo único de furuya happiness y bueno también segunda caja que abro y aquí tenemos por ejemplo voice abyss el número 2 que si no me equivoco también viene con postal de regalo imagino que como siempre esta cosa es con la primera edición con la primera tirada bueno igual manga que tenía mucha fama se vio cuando salió a la venta porque vendió muy bien me lo leí también os hablé de él hace poquito en mi lectura reciente con lo cual tampoco quiero dar mucha más chapa manga muy bonito manga muy bueno y que sale ya el tomo 2 si queréis la postal no tardéis mucho porque sabéis que sólo viene con las primeras ediciones aquí traigo el tomo 27 de golden camui del cual puedo decir poco porque no la llevo al día hasta igual la empecé hace en su momento pero manga que creo que siempre digo lo mismo además en cada vídeo pero es que me sorprende que sea tan largo o sea no me esperaba yo cuando se publicara esto yo creía que sea el típico manga de 10 12 tomos y que vaya camino de 30 me parece sorprendente para una serie de un corte que no es la mega popular de turno y tal o sea curioso pero tomo ya 27 y llego hasta el manga que quería llegar digo aquí sí que hace falta habría cuatro cajas de falta hasta que llegaba hasta aquí que era el manga que quería ver y es la mujer del espía de masasumi kakizaki artista del cual no hablo tanto como lo merecería que creo que hablo mucho ya de él autor de bestiarios autor de rainbow autor de hideout autor de green blood autor de hay mucho traído por aquí por españa y la verdad que su dibujo es bueno ya veis la portada que es que esto es su estilo y es una pasada que va parece que la mujer de un espía ha visto algo y dice que no sabe si debe contar lo que ha visto porque eso puede cambiar el país y bueno parece que hay una persecución y tal pero tampoco he leído mucho más que eso solo son dos tomos y mira es que el dibujo es que bueno es el dibujo sabes que me encanta su estilo de dibujar caras de dibujar todo de verdad es que es uno de los artistas de manga que a mí particularmente más me gusta su dibujo o sea es una pasada o sea es una cosa tremenda ya llevo una cosa más solo son dos tomos con lo cual animaros si queréis bueno también tiene tomos únicos como el de hideout pero bueno desde luego que este hombre calidad le sobra por todas partes me alegro igual también de que me pico y apostará por él para traer cosas por aquí y la verdad que no sé que eso tiene pinta esto ya estoy estoy yo digo que va a caer seguro a pesar de que tenga mucho algo cogido y acumulado y que no puede pilla tanto como querría puesto que son solo dos tomos y de que queda aquí hay pero fijo y bueno pues con la mujer del espía y ese tomo que seguramente es el que se va ahora mismo conmigo a casa creo que antes no lo dije pero de planeta solo saque manga porque esta es su salida de manga del mes o sea tuvo salida de cómic americano que creo que fuera la segunda semana de enero o tercera y está si eso por eso solo hay manga tanto ahora como en planeta pero bueno es hora que no lo dije antes así que bueno cierro estas cajas las llevo adelante y sigo con algunas de panini y brea y no sé si también sale algo de arechi bueno pues voy acabando lo que viene siendo hoy con las novedades que tengo por aquí que es panini y si brea y arechi son un cúmulo de editoriales que nos mandan en esta distribuidora así que aquí me traigo más de dos cajas porque como son muchas cosas y algunas cosas voluminosas intuyo que va a haber que abrir más de dos cajas por ejemplo veis aquí tengo el ejemplo de una caja que ya solo tiene una cosa yo creo por lo que es ojalá tiene más que es este loki omnibus agente de asgar esto es novedad del jueves esto es continuación argumental de el loki que ya existe también omnibus viaje al misterio es un poco menos gordo que el otro pero tiene un diseño parecido de lomo así que bueno loki está de más moda que nunca el personaje así que bueno los que tengáis el otro omnibus pues hombre sé que es un cómic está muy bien así que bueno creo que seguramente que lo pilléis así que bueno por fin ya está el segundo o el tomo que continuaría a la venda y aquí el primer tomo mira que si la han puesto un número uno no sabía yo cómo lo iban a hacer con esta saga ese es el mar del saga de del débil de marc way esto ya salió en rústicas y otra vez se vuelve a recopilar en este formato de barbersagas de tapaduras sabéis con el lomo habitual de las marbles sagas que bueno no sabía yo cómo iban a hacer ya digo pero bueno me parece bien que le den un 1 a esta etapa de mar way así que bueno yo digo esta etapa no me la he leído todo el mundo habla fenomenal de esa etapa tanto como reserva sabido porque verdad que no sé no recuerdo el último mar del saga uno o sea el que hemos vendido tantos o que se ha llevado tanto del número uno bueno hay mucha gente que está leyendo la etapa actual que es la de sedas que y bueno pues la gente quiere leer más de débil así que bueno aquí tenemos el 1 de no sabemos cuántos serán no me acuerdo cuántas rústicas eran en su día puede ser que fueran 78 pero bueno tampoco será mucho así que bueno si queréis ley de débil esta etapa muy buena antes de nada que ya estaba yo cortando antes de enseñar nada del dibujo que esto sí que como es un número uno sigue enseñó cositas del interior que tenemos otra bastante colorida del cómic así que bueno por fin comienza ya en la saga de dar débil de mark way y aquí paso al manga yo digo estas cajas como están variadas de muchas cosas pues no puedo tener un orden claro pero paso no a manga sino a mangua aquí tenemos el toguero 2 2 y la verdad que admito que era de las cosas que más tenía ganas de continuar y eso que ya os dije en el vídeo que ya me vi un par de capítulos del anime y conseguí parar después de lo que pasa en el tomo 1 con lo cual estoy mirando cuánto más hay o si lo que hay aquí ya lo visto yo creo que no yo creo que esto sí que continuamos adelante donde yo me quedé o por ahí por ahí pero bueno aún así la verdad que tenía bastantes ganas de hacer ya digo de las sorpresas más grandes que he tenido yo el final de el año pasado la verdad que después de leer solo leveling no sé por qué estoy muy a tope con el manga por lo menos todo lo que saque en coreano lo voy a tener un ojo bastante detrás porque solo leveling y todo lo que me han parecido ambas series pues un pepino sinceramente y bueno salida del 2 que por cierto aprovecho para decir qué la subida de precios de panini que se iba a dar en manga y en general al menos en manga parece que para mí ha vuelto para atrás se ha visto que muchísimas series que iban a dar un subidón han bajado incluso algunos han vuelto al precio anterior al precio que tenían que ser o sea que me parece curioso pero a mí me parece maravillosamente bien que no suban pero me parece curioso como panini que no suele hacer estas cosas muy mal lo ha tenido que ver en redes sociales y demás para que haya vuelto atrás aquí en la tienda había varias personas que les habéis dicho que no pensaba es continuar con ciertas series por la subida de precio y yo no tiene que ver probamos yo digo fatal para que hayan reculado porque no es muy habitual que una editorial recule cuando hace una subida y yo que me alegro insisto que la gente para que continuemos con el precio que ya había así que bueno está y va a subir de 15 no sé cuánto ha bajado y bueno hay más series que han subido que sólo podéis ver ya no si lo tenemos ya nuestra web de marzo creo que sí pero bueno podéis ver los precios como se quedan pero bueno al final no es tanta subida como la que iba a ser bueno pues he tenido que cambiar de caja creo que con ello se ha movido un poco el encuadre pero creo que ha dejado como estaba y cambié de caja porque es que ya no había más en esa caja que ya veis hay tanto volumen de tomos repetidos de las mismas es que salen muchas cosas parte de que salga mucho hay muchas cosas salen nuevas muy esperadas y por tanto mucho volumen de muchos ejemplares y aquí tengo que tengo a la leche que ha hecho el medical girl juli sí serie que me perturba que me mola el dibujo está muy bien me mola el dibujo me mola lo que la rodea me gustaría leer más de lo que la leo sinceramente o sea me gustaría ser más ser mágica alguien en general soy muy poco de mi marca alguien pero esta versión como retorcida me atrae en ciertos días así como quien sabes igual la hago pero bueno como ya 7 todo tercero de serie que también también iba a subir bastante más de precio y luego se ha quedado a un precio razonable que es razna crimson el tercero he notado un cierto repunte en ventas me gustaría pensar que fue por mi vídeo en el que hablé de la una crisis no creo que sea por mí pero bueno me gustaría creerla que sí pero está agua sea serie que a los que guste el corte de manga por ejemplo tipo claymore o tipo o no no es un poco de fantasía medieval con dragones y demás que creo que está bastante bien y ya digo además el primer tomo todavía sigue llegando con póster por cierto me gusta el dibujo me gusta el séptico manga como light que no pasará quizás a la historia de los mejores manga pero de estos que se leen súper a gusto y súper bien y a mí me gusta que bueno me gustan bastante las portadas que también afecta mucho y cuando os digo que no hay ningún orden que es así cuando tengo algo ahora de libre a el legendario por fin de hasta aquí tenemos las campanas vecino metalero esto iba a salir en octubre puede ser y poco a poco se ha ido retrasando intuyo que por las veces del papel o la crisis que ha habido estos últimos meses de distribución y da pero esto ya va para salir cada mes y nunca salía tomo único bl de hibrea que bueno lo digo parece que un chico tiene como vecino a un fan del rock a un fan de metal y por ahí comenzará el amor esto es tomo único bajo la cosa del dibujo que os muestra es igual por ejemplo por ahí se tiene buena pinta no un buen dibujo la verdad así que bueno por fin se te digo manga que hasta que no lo tuviera en la mano no me creía que al final salía y ha salido mi vecino metalero que tengo por ejemplo murciélago murciélago número 11 este era de estos también que van a dar como el subidote o sea este iba a pasar de 8 y pico 8 y pico a 9 95 que me pareció una locura sinceramente y os digo que han reculado si no me equivoco y se ha quedado en 8 50 o por lo menos que no en 8 con 95 que tampoco se habla la locura pero bueno tomo ya 11 y ya os digo parece que confirmarlo con darlo creo que sí creo que sí vamos creo que todos han bajado pero esta no pasa creo que al final de los 9 8 50 8 y pico y vamos con marvel yo digo no sé me gusta la coherencia y cuando no no la tengo no me gusta esto de ir sacando cosas de cada una así un poco me apertura pero bueno voy a seguir veneno el marvel premier número 2 la etapa de donny gates sabéis el formato en el que ahora panini está recopilando las grapas en estos tomitos rústricas digamos que las que los publican con una velocidad superior sabéis que panini tiene una velocidad actual todavía de recopilación en tomos a menos de etapa dura en lo que es mavernau de luz y tal de unos cinco años a cuatro o cinco años y esto por lo menos sale un poquito antes y con la cadencia la cadencia puede ser mayor sinceramente porque sale un tomo cada seis siete meses y verdad que te lees esto en una tarde y medio año hasta seguirlo que cuesta un poco pero bueno es un buen formato para los que no gustan las grapas para los que no es que esperan tanto que salga el tomo pues está esto intermedio que me dio creo que calidad precio está bastante bien y bueno etapa de donny gates bastante importante está sinceramente sea que hacerla mola mucho aparte de que aquí se representó un lore de los simbiontes y un dios primigenio y demás bastante importante para el mundo marvel así que bueno y hasta aquí el tomo 2 el tercer tomo de invencible iron man en marvel now drugs entonces esto sí que es marvel now deluxe tomo tapadura tomo tercero esto no me acuerdo de quién está esto esto era de bendis fijaros que ya esto hace tanto ya de esto que digo quien hacía esto será de bendis cuando todavía estaba en marvel así que bueno quienes hacían la colección de esto sí que sale como creo que uno en one salió el tercero de iron man de marvel now deluxe aquí tenemos por fin por fin tras tanto tiempo la continuación de american jesus el nuevo mesías esto era de marmilla esto de marmilla pues también esto iba a salir o lleva para publicarse hace un montón de tiempo un cómic desde luego muy muy peculiar que igual que os animo a leer más me gusta bastante el formato para este rollo si blanco con las letras y ese dibujo bastante aquí tenéis la contraportada y bueno otro cómic estamos como la semana de cosas míticas que iban a salir hace mil y salen por fin pues tenemos por ahora mi vecino metalero y ahora tenemos american jesus 2 por fin y acabo esta caja con tomos de regles el nuevo tomo de la pareja formada por edward baker y son philips pareja creativa fabulosa maravillosa con un estilo de cómic noir negros duros buenos guionazos que ahora mismo están ultra top igual no sé también igual lo he dicho muchas veces en este vídeo pero os juro que es verdad tampoco habíamos nunca tenido tantas reservas de un cómic de esta pareja creativa como con regles no sé si se les está conociendo a esta pareja desde hace más o menos poco a través imagino de canales en youtube que se ven o en reseñas por ahí en internet y cada vez cada vez que hay una novedad se nota que más los pies creo que la cómic se pillaban un poco así de estantería y ahora se cogen más como novedad como es el caso de regles un poquito algo del dibujo que bueno los que conozcáis a la pareja creativa ya sabéis cómo es el dibujo y tenéis el estilo esto diría que no se enmarca en ningún momento del universo de criminal y sabéis que tiene varios espinos y demás entonces una cosa aparte pues no nuevo tomito único bueno pues me he traído aquí otra caja en función de lo que haya en esta ver si abro una más o ya para por lo pronto repetimos tomos de toboroncón salgamos vamos pero aquí sí que me encuentro una novedad de diábolos siempre confundo también tengo ciertas de iglesia con dos editoriales esto es de diábolos y a veces mezclo esto con otra poca broma con esta salida de explotar clip bastante esperado el primer tomo ya sabes que digo que no sé me gustaría preguntarle a diábol porque se agotó y no se ha vuelto a reimprimir se agotó enseguida en verano y no hay más pero bueno esto es una recopilación de historias de terror de cómics clásicos la recopilación la más maravillosa color un poquito más cerca por aquí para que lo veáis y bueno esto es un poquito no sé si llamarlo café para cafeteros en cuanto a que bueno pues no sé ahora mismo cuánta gente le gusta ese tipo de cómic más clásico pero yo cuando digo café para cafeteros es algo positivo o sea es algo bueno de un cómic de un nivel muy alto de verdad que hay que valer para ver ese café o sea no todo el mundo le gusta un café de cierto nivel y este pues un café que no sé pero bueno esto para los que os guste este estilo es una joyita creo que se puede leer sin haber leído el uno ya yo confío que diábolos ha quedado el uno pero como son historias independientes puedes leer este volumen e ir esperando a que saquen el anterior pero bueno por fin ya está el segundo de tales from the crypt bueno habéis visto como este mix de cosas que estoy sacando o sea es tan curiosa como que pasamos de take from the crypt a sexy cosplay doll ha visto cómo pasamos de una cosa a otra importante importante en cuanto a que es el segundo manga es son dos mangas este mes los que tienen edición con calendario este particular no tiene una edición especial con calendario es la única solo que intuye que sólo vendrá con calendario en la primera tirada así que bueno yo este manga no lo voy a pillar no lo voy a hacer así que no puedo abrir el plástico para mostraros el calendario que bonito este de aquí atrás aquí tenéis no sé si se ve está el tomo y aquí pegado el calendario por atrás así que esto es el dibujo del calendario esto no es la otra portada así que bueno que les queráis tener un calendario gratis con de sexy cosplay doll haceros con la primera edición porque intuyo que esto pues no durará mucho sigo con arte arte número 7 serie que poco a poco poco a poco ojo que vende bien yo creo que bueno del catálogo de arechi sin duda de lo que mejor vende yo creo al menos aquí en el city y cada vez vemos más gente que la empresa cada vez vemos más pedidos que contienen arte de 1 al 4 arte con los números arteluno arte cada vez hemos pedido es con arte y eso me gusta la verdad es un manga muy bonito son manga bastante chuli es un señor un dibujo por ejemplo por aquí también para que veáis con el dibujo es un dibujo muy trabajado con mucho texto o sea son de estos mangas que duran bastante cuando te lo lees con lo cual rentan sinceramente un poquito más bueno es la historia de una chica en el renacentismo intentando ser artista intentando ser pintora así que bueno vemos si lo consigue o no y tengo anime manga musoku densei el número 2 o sea después del primer tomo a precio reducido el coraimo está agotado no sé si imagino que habrá otra tirada y ya costará el precio de 8 no sé qué este cuesta 8,50 ya imagino que este también iba a subir y creo que vuelto a bajar o no sé qué pero bueno ahora mismo al menos este vale 8,50 uno de los isekais de más nombre uno de dos se supone que de los otros menos isekais que se hicieron una cesta al revés habéis visto un ejemplo claro de cuando a veces hay mucha gente que a veces compró manga y se piensa que es que está mal el manga lo que pasa que esto en la imprenta cuando los juntan y tal el tomo lo ponen al revés entonces hay que ponerlo a cambiarlo y ponerlo así y de vez del manga pasa de estar mal a estar bien o sea que solamente que darle la vuelta al manga y ya estaría no que esté el manga mal así que ahora sí que sí tenemos el manga tenemos todo bien puesto que si alguna vez nos pasa solamente que darle la vuelta al manga en la salapa y ya estaría así que bueno bastante esperado sinceramente el tomo 2 de Musoku Tensei sigo con Ibrea el tomo 12 de Tsubatsu no Valkyrie me parece que salió el 11 ayer aquí tenéis el manga que va sobre una pelea entre humanos y dioses cuya serie animal también ha hecho mucho por este manga así que bueno tomo ya hemos dicho el 12 ya está por ahí y bueno acabo esta caja creo que con tomos de los nuevos vengadores los nuevos vengadores Madhub el número cuarto si me lo digo único manga por ahora que sale numerado o sea que tiene continuación desde los tomos esta fue la etapa de Michael Bendy estaba bastante buena estaba que ya no sé si se puede conseguir completa en el anterior formato y bueno con esto último acabo esta parte que ha sido un poco combinación de varias editoriales un poquito en modo jaleo ya os digo me gustaría haberlo sacado todo en orden pero vienen así o sea en la misma distribuidora que es ese de distribuciones es quien distribuye ahí en Infinity y en todas las tiendas en España todos estos sellos editoriales y bueno pues en almacenes lo meten en las cajas pues como van pudiendo y no van en orden de editorial ni tal así que bueno a pesar del jaleo que he podido tener entre una y otra que os haya quedado claro un poquito lo que sale esta semana ya sabéis como siempre digo que lo que saco no es todo lo que sale esta semana de ninguna sino que es alguna selección de lo que me voy encontrando en cajas y lo que no saquen ya sabéis estará en la tienda o está para que lo veáis en nuestra página web en Infinity Comics punto es me voy y ya vuelvo solo para terminar con la novedad del viernes de Norma Editorial bueno pues vamos a dar ya carpetazo a este vídeo con lo último que voy a mostrar que son las novedades de Norma Editorial de este viernes son novedades movidas desde las novedades que tenía que haber salido creo que a principios de no a mediados de mes si no me equivoco como el 14 o por ahí y se atrasaron que son cuatro cosas pero ya os digo que de esas cuatro tres de luego mueven diez veces más volumen de cosas que las otras que salieron a mitad con lo cual creo que muchos sabéis ya que lo que sale pero bueno vamos allá a ver si tengo aquí el cúter preparado por si acaso tengo que abrir algún plástico a ver comienzo con Final Fantasy los Strangers número 6 de serie como sale cada mil pues Norma dijo hombre pues mejor la atraso a final de mes como sale cada tanto tiempo pues bueno esto ya sabéis que ya no lo recomendó Esteban en su vídeo que hizo en os recomiendas tú esto es un SK y esto es un chico que de repente se ve metido dentro de un mundo videojuego de Final Fantasy así que bueno a los que gusten los SKs a los que gusten Final Fantasy hombre pues el manga en el que salen ahora mismo mira que me he jugado Final Fantasy y ahora mismo no me sale ninguna palabra ni ningún personaje de Final Fantasy así un chocobo por ejemplo un chocobo estoy buscando aquí para que veáis el dibujo que está guay el dibujo mola el dibujo así que bueno por fin ya está el número 6 en la tienda de los Strangers a ver aquí tengo ya casi media caja así que ya tendré que cambiar con con esto que es el Yona 34 edición especial con calendario el calendario es esto que veis alrededor sabéis que salen dos ediciones edición a precio regular ocho euros edición con calendario edición limitada solo que la primera edición o sea bueno sale está tirada y ya no habrá más con calendario así que bueno este calendario sí que me lo quedo porque Ana y yo sí que hacemos Yona no la llevo leída al día eso sí pero sí que la hago y la tengo cogida así que bueno voy a abrir esto a ver qué tal es el calendario bueno os he vuelto a evitar el momento dramático de trabajar el plástico a ver cómo es esto por lo pronto tenemos el tomo que el tomo yo digo que el tomo es igual el tomo es igual el que viene con esta edición y el que viene con especial o sea eso no varía solo que viene con este calendario a lo que confío que tenga un dibujo por cada mes porque es que yo soy o sea yo no puedo tener un calendario que tenga el mismo dibujo todo el año o sea por ejemplo el que sacó hace poco sc de wonder woman o sea me parece un detallazo por su parte pero cuando vi que tenía sólo el mismo dibujo para todos los meses me dio un bajón porque yo esperaba cada vez encontrame un dibujo de un autor diferente o algo así así que bueno confío que sí a ver vamos a ver que tenéis el calendario esto que es también viene como de regalo esta lámina póster que viene por aquí esto se separa y mira luego vamos a ver a la vez que veis el calendario a ver vamos a ver tengo las manos frías eso se nota en que me cuesta abrir las cosas sí vale guay tenemos varios dibujos por cada mes me gusta tenemos marzo lo que no entiendo muy bien es porque está el dibujo soy yo o el dibujo está al revés que el calendario o sea no tendría que estar el dibujo a ver no sé si soy yo el torpe pero aquí está el calendario y el dibujo está al revés o sea no no lo vas a poner así y el calendario al revés o sea no me queda muy claro si estoy yo o sea ahora cuando acabe con esto se lo voy a preguntar a Ana por si esto lo edito qué pasa pero no entiendo muy bien yo creo que está al revés o sea sinceramente bueno pues Ana ya ha venido y ya me ha contado la vaina o sea no es que esté mal vale yo ya he creado un pánico aquí o sea que cancelar los tweets y cancelar las quejas hacia hace norma porque porque si no o sea lo que pasa que es que por lo que Ana ha nacido llegar y me ha hecho plas plas o sea es que claro es que aquí no veis la mesa de tener apoyado no puesto así colgado con lo cual claro si tú lo tienes de mesa claro tienes por una parte el mes y por lo contrario tienes el dibujo claro yo pensaba que era un calendario de los que se cuelgan y no es de mesa yo nunca he usado calendarios de mesa por eso yo enseguida veo un calendario y lo que me sale es pues colgarlo o sea por eso así que no vamos a enseñar algunos dibujos más para que lo veáis aparte de ese mes vamos a ver por ejemplo el mes de agosto tiene a hack es un mes muy veneniego para tener a hack tenemos a más personajes de los cuales el nombre ya sé que no me acuerdo que yo soy fatal para los para los meses para los meses no para los nombres los meses me lo sé muy bien eso sí que me lo quedé en el colegio los nombres que me quedo mal yo en el marzo por ejemplo yo que sé mayo que es mi cumple aquí tenemos a hack y al otro que no tampoco recuerdo el nombre así que le llamaremos siempre el otro por mi parte así que bueno este es el calendario de mesa ya habéis visto quien lo quiera usar de pared pues tendrá el dibujo al revés que le vamos a hacer que esa era mi idea así que lo tendré que tener puesto de de mesa que bajó bueno ya sabéis tenemos calendario tenemos la lámina de regalo y tenemos el tomito ya que sabéis que esto es sólo con la edición espérate que lo coloco bien para que lo veáis todo bien esto es sólo con la edición especial bueno después del pequeño drama que he tenido con con jonah y que está mal mal hecho sigo sigo el vídeo me quedan sólo dos novedades más porque sólo son cuatro cosas lo que pasa es que de las cuatro sin que faltar el respeto a Final Fantasy los Strangers las otras tres son muy muy gordas quien ha venido esta mañana a la tienda habréis visto como tenemos la entrada había más caja que tienda o sea es como había una tienda en mi caja pues era así no tenemos la tienda preparada al menos la entrada para tanto volumen de mercancía y es causa de ello por ejemplo solo leveling solo leveling el número 4 sabéis el manga del que todo el mundo habla o sea pues verdad obra furor que comenzó el pasado verano de la cual creo que ya soy muy pesado por el canal como para volver a hablar con ella esta me la hago yo pero bueno como tampoco hace falta que saque las tarjetas porque mira aquí ya se ve una de las dos ya sabéis que con las primeras ediciones de solo leveling vienen dos tarjetas de regalo del uno ya no tenemos yo creo que ni aquí ni nadie y del dos nos queda uno o sea tenemos uno plastificado con las láminas y los demás normales con lo cual el primero lo coja por web o en la tienda está puesta ahora mismo en la web pone solo leveling 2 con tarjeta en cuanto que nos quede ese sin se quitará así que si lo compras poniendo todavía con tarjeta es que llega con tarjeta así que bueno cuarto tomo de este manga coreano ya sabéis a color con lectura colectura occidental que lo está petando ella está por aquí la tienda y en la web y bueno pues ya he tenido que buscar ya cajas de toque revenges que no me ha sido complicado encontrarlas porque básicamente las cajas son casi todas con toque revenges únicamente así que bueno por ejemplo aquí va a ser un poco el terremoto porque no sé cómo hacerlo cómo levantarme o algo y sacar lo sabes que vienen todos plastificados en un paquete con lo cual bueno voy a sacar uno con cuidado y lo muestro bueno pues he dejado la caja en el suelo he sacado uno de los paquetes que tenía aquí por ejemplo de toque revenges ya veis aquí ahora sacaré uno porque tengo curiosidad por saber cómo es la portada por dentro bueno pues ya he sacado uno aquí tenemos toque revenges 3 para la portada ya veis insisto que tiene doble sobrecubierta a ver cómo es la segunda por aquí mira pues yo que también lo voy a dejar con la sobrecubierta cambiada y básicamente es porque como en la segunda la originalmente tiene también a este personaje en la portada que yo le tengo dado la vuelta y tengo puesto al otro así que bueno en este caso voy a dejar a él puesto por ejemplo yo creo yo creo que es el prota no intuyo que es el prota así que bueno mira así tengo a cada uno de los tres por ahora protagonistas en cada portada que me gusta más el morado que el verde así que bueno sabéis salida fortísima del mes ya lo digo entre solo leveling yona y toque revenges que yo digo que no quiere faltar a las otras tres entre que son edición limitada que sí calendario tarjetas toque revenges que ahora mismo es lo que es pues esto es un bombazo absoluto así que bueno intentando no sé por qué estoy colocando el manga otra vez cuando me lo voy a quedar yo y le voy a dar la vuelta pero bueno ya son manías mías que parece que ahora que grabo tengo que hacer algo con las manos pero bueno que con esto acabo ya el vídeo creo que es una semana también bastante potente como habéis visto enero pues es enero como ya dije al principio del vídeo y no sale todo al final la que es un poco el mogollón ahora de todo pero bueno tenemos de dc de marvel europeo manga de todo un poquito creo que es una buena mezcla hay cosas hay muchísimas cosas que no que no muestro como siempre digo con norma si es sencillo mostrar todo porque son cuatro cosas pero como siempre digo lo que no muestro está en nuestra página web en infinity comics punto es para que lo veáis y si no aquí cuando volvéis a la tienda así que nada ya sabéis que insisto este norma quien esté viendo ahora mismo el vídeo en directo cuando lo emitimos el jueves sale a la venta mañana viernes fc salió el martes mil planetas salió el miércoles panini brea y arechi y estiberi el jueves y dolmen el jueves así que bueno creo que es una semana muy muy completa sabéis por fin dejadme comentarios a les quiere saber que lo que más queréis leer a qué le tenéis más ganas cuánto puedes coger de lo que sale y que os dejáis para otra semana porque es demasiado bueno pues esas cositas que me interesan saber por fin como siempre igual dadme like que nos viene muy bien compartidlo si es que lo estoy viendo a través de alguna red social y bueno como siempre muchísimas gracias a todos y todas los que nos compráis en la tienda y en la página web porque nos ayudáis muchísimo de verdad sois nuestro motor y muchísimas gracias por supuesto a los que nos veis a través de los vídeos porque nos ayudáis muchísimo a crecer y a mejorar con esto ya sé que sí me despido nos vemos muy muy pronto en la tienda otro vídeo chao